hey qué tal qué tal amigos bienvenidos una vez más a este sub canal de trucking señores el día de hoy estamos cocinando dentro del camión y bueno aquí tenemos ya la opción de que tenemos el micro así es que mientras esperamos a que nos carguen vamos a hacer un pequeño experimento y he comprado esto lo agarre en oferta no recuerdo si en el dólar o en este en walmart no sé la verdad según dice que es únicamente mezclar el polvo que viene dentro este de aquí con tres cucharadas de agua o de leche se me hace muy poquita leche muy poquita agua la verdad es leche o agua se mezcla bien y pues hay que calentar el horno en el horno en este tipo de horno como está muy pequeño sería un minuto diez bueno vamos a ver si es cierto que así es tan tan fácil tan fácil a ver si si es cierto profundo como no tengo la taza vamos a usar este recipiente de plástico espero que no varíe lo que viene siendo el resultado no debería variar pero bueno vamos a ver qué tal cuando hay poquito tiempo me pongo a hacer cada cosa ayer este me puse a hacer unas hamburguesas compré un como una parrilla eléctrica que es así como que un asador eléctrico técnicamente hace la función de un asador eléctrico así es que bueno vamos a estrenarlo con una unas hamburguesas y hoy ya traía esta es la tentación de hacer este preparado que compré y que vamos a ver qué onda y ahorita como no traigo nada aquí de nada dulce ningún panecito ninguna galleta nada con que a completar la comida de más tarde bueno pues vamos a echarnos el el supuestamente el cupcake es una es un panecillo debe ser muy pequeño porque no sé qué tanto se pueda esponjar pero me voy a arriesgar a hacer este pequeño corte extra y esperemos que funcione o que vamos a ver agua o leche vamos a usar la leche yo siempre recomiendo este tipo de leche este de almendra o de coco a veces viene así mezclado como esto de 30 este 30 calorías esas bajan calorías pues obviamente aquí no el ejercicio dentro del camión no es mucho así es que tenemos que bajar el índice calórico de ingesta para pues no subirnos mucho de peso tampoco y aún así siempre tenemos sobrepeso vamos a tantearle más o menos unas tres cucharadas de leche yo supongo que eso viene siendo tres cucharadas de leche así es que no creo que se requiera más la tapamos y al rezo y suco siempre traigo aquí utensilios de cocina porque me gusta de repente echarle algo a la cocina algo diferente algo diferente del camino ustedes saben el camino está lleno de pura comida basura además a eso le ponemos que siempre estamos sentados la actividad física es poca la verdad es más el desgaste digamos cerebral y emocional lo físico es poco algo que bueno obviamente se alcanza la espalda de andar manejando siempre se mezcló muy fácil yo pensé que iba a batallar un poquito más de mezclar hecho incluso hot cakes y eva te llamas a mezclarlo también igual está este mezclador lo compré en el dólar un dólar traigo el multiprocesador que eso lo había hecho en un segundo pero donde queda la emoción donde queda la emoción ok dice que vamos a darle un minuto y diez segundos en el microondas yo la verdad esos tiempos los considero que están muy bajitos yo creo que lo más recomendable a mi punto de vista a mi parecer sería de perdida un minuto y medio como mínimo es que vamos a conectar el microondas recuerden todas las conexiones que te hagan aquí en su camión tienen que estar muy muy bien hechas señores porque si no olvídense esperemos que funcione con este y no se va a derretir pero bueno vamos a ver nos la vamos a jugar vamos a acelerar el camión esperemos nada más que hay que esperar un minuto y medio a ver si es cierto estoy tratando de ver este cómo va el plástico no hace que se nos derrita creo yo que se está derretiendo el plástico pero pues bueno ya lleva la mitad del tiempo más o menos creo que ya se salió ya se salió señores voy a acercarles la cámara a ver si acercan ustedes a ver la verdad a la chingada ya se salió todavía no se tira todavía bien no se tira si es que bueno todavía podemos rescatar algo de ahí nos quedan 20 segundos está a punto de derramarse señores si no es que ya se derramó no alcanzó a verlo perfectamente bien yo creo que ustedes tampoco no alcanzan a ver tanta cosa pero bueno ahí está ahí está esperemos y no nos dé la sorpresa de que la chingada ya la regamos pero bueno uff jaja estoy hasta nervioso eh jaja jaja wow wow de bien ay juez subida jaja jaja vean ustedes nomás que suave en realidad si se hizo si se hizo o sea que ahora vamos a agarrar este como en forma de guante jaja vean ustedes eso es bueno bien wow esto estuvo perfecto así es que bueno que vamos a hacer ahora que vamos a hacer ahora eh dice que después de que salga pues lo podemos a este adornar vamos a dejar este de aquí a un lado para más tarde en la oportunidad que tengamos vamos a darle su su limpiador ahí eh en un en un truxto para donde llegamos ahí con agua caliente y demás le damos su limpiador aquí lo ponemos para que no va a ensuciar nada más este es basura este también es basura y bueno aquí trae incluso un betún para decorar pero pues voy a decorar más un cachetito de aquí así es que lo que quiero hacer es cortarlo sacarlo y hacerlo uno largo afortunadamente aquí traemos platos de chables patrocinados por el flying jay y hablando de ustedes de conocerlos que andan acá de este lado trabajando así es que bueno vamos a a cortar esto ay cabrón ahí está señores ay riendo en el plástico como que se puso bien chicloso ya no se quiere ni cortar ahí está ahí está ahí está ahí está está súper exageradamente caliente señores pero huele huele mucho muy bien la verdad huele mucho muy bien creo que estuvo muy muy bien hecho yo no está súper esponjadito señores vean ustedes no más esa textura vean lo más vean lo más está muy bien muy bien o sea en serio está padrísimo esto porque vean en cuestión de 2 o 3 minutos tenemos un pastelillo para disfrutar sano y lo vamos a poner aquí vamos a quitar el molde vamos a esperar que se inscribe el molde pero bueno esto de aquí aunque no es la mejor versión que pudiéramos darle es como que una forma de de palanca de cambios vamos a ver que podemos hacer aquí acomodamos espero que esto nos esté viendo pero vamos a acomodar esto de aquí y vamos a hacer un pequeño pastelillo vean ustedes como como este está la forma ahí está vamos ahora a adornarlo vamos ahora a darle su adornadilla según así como viene la recomendación recuerdo mi hermana hacía pasteles yo siempre estaba ahí sobras porque lo que más me gustaba era el betún me sigue gustando mucho el betún así que bueno donde quiera que se encuentre mi hermana saludos carnala vamos a ver si aprendí a a en betunar vamos a ver si aprendí a en betunar a ver si aprendí a en betunar no te hay nada pero vamos a darle una retocadita creo que lo más propio para embretunar es una herramienta que se llama, o le llaman en donde yo en el rancho como que dicen le llaman el miserable, no sé si realmente sea el nombre correcto de la herramienta, pero el chiste es que yo recuerdo que así le decían pásame el miserable ahí está, hemos acabado el betún vamos a darle su toquecito señores así que se va a decir suavezón suavezón y se supone que al final de cuentas vamos a tener un pequeño pastelillo antojable y disfrutable la verdad no sé que tipo de pastel sea este, pero el chiste es que si venía el betún más o menos hecho como para que estuvieran nada más para la primera parte de arriba la bolita de un cupcake, o de un bollito, una magdalena, no sé como lo conozcan ustedes, ahí en ustedes son, es que bueno señores ahí que está ya el trabajo final ahí está, así es como quedó no es el mejor pastel que he hecho, pues créanme he hecho buenos pasteles pero por lo que veo está no mames está sabroso vamos a ver aquí viene la hora de la verdad señores y creo yo que estuvo muy bien cocinado estuvo muy bien cocinado vean ustedes nomás ahí está la textura está muy 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 buena creo que está así como que a punto muy bien huele muy bien espero que no esté caliente yo la verdad no soy muy cosas calientes yo trato de comer la comida casi siempre fría totalmente eh se les antojó se les antojó jajajaja bueno pues provechito muy oh muy bueno señores muy recomendable pues así es que bueno voy a disfrutar mi pequeño pastelito ahí tienen la la este es la cajita aquí está para que si quiere usted hacer algo parecido creo que esta es la mejor opción hacerle una taza por la concentración del calor y todo ese rollo pero créanme vale la pena vale la pena yo aquí no traigo ninguna taza de cerámica que pudiera meter al microondas pero sin duda alguna me voy a traer una taza de estas de la casa así es que pues nos vemos en la próxima señores espero les haya gustado ya me hablan tengo que irme espero les haya gustado este videito recuerden compartir suscribirse y no olviden darle like